Los trabajos de limpieza en diferentes puntos críticos de la ciudad de Chocope se vienen ejecutando gracias a la ardua labor del personal de servicios públicos. Así lo afirmó el alcalde Samuel Nureña quien estuvo supervisando estas labores. Estamos tratando de ver que se haga de la mejor manera. Yo felicito al personal de la municipalidad en la cual está poniendo el empuje y haciendo este trabajo con mucha dedicación y mucho gusto podemos decir para poder hacer este trabajo donde Chocope pueda tener pues una entrada digna a nuestra ciudad. Estamos recuperando lo que tenemos y una parte de ellos en lo que es en la parte después de maquinarias tenemos lo que es este cargador mini frontal. Entonces vamos nosotros a recuperar lo que es el pegazo. Bueno se hablaba también de la guría. Entonces vamos a ver hasta qué punto nosotros podamos recuperar todo este bien para ponerlo al servicio de la población. Yo creo que está quedando una entrada digna hermosa en la cual también vamos a pintarlo pero hacemos un llamado a la población y esto es lo más interesante lo más importante. No creo que la población y hablo términos generales porque no estamos culpando a nadie no estamos culpando a nadie pero invitamos a que no ensuciemos. Si usted creo que ya ha hecho las tomas cómo está quedando esto no es ni de una hora esta limpieza ni de dos ni de un día es un trabajo continuo y esto amerita gasto no y en la cual como municipalidad tampoco no podemos nosotros hacer mucho desgaste económico yo creo que la población va a entender y nos va a ayudar a cuidar esto. Denuncien, denuncien en la municipalidad si alguien está ensuciando porque no creo que nosotros al estar limpiando ellos van a ensuciar. De nuestra parte nos unimos todos a cuidar nuestro ornato y nuestra entrada digna que está reverdeciendo y vamos a invitar de una manera muy saludable podemos decir concientizando a los amigos del transporte de los trailes que están poniendo aquí sus maquinarias el día de hoy los hemos invitado a que puedan ellos desocupar el lugar no desocupar el lugar para no poder utilizar llamémosle la fuerza no con la policía lo que es tránsito lo que es provincia no entonces vamos a invitarlo a que podamos nosotros de una manera conjunta poder dejar limpiar esto ya estamos en coordinaciones con hidrandina para poder solicitamos toda esta entrada y lo que es la iluminación y lo que es a casa gran afirmó que no sirve de nada estas campañas de limpieza si es que la población no toma conciencia y se integra para no ensuciar o arrojar basura o desmonte a la vía pública por ello que le vuelvo a invitar a la población eso nos costó gestión a los amigos para que nos puedan apoyar y nos lo tuvimos un momento porque ya queríamos utilizar lo nuestro nuestra maquinaria y aquí lo tenemos chocope decirte esto es tu maquinaria esto es tu propiedad por lo tanto nosotros estamos utilizando para poder mejorar de la ciudad el equipo humano también entonces ya hoy empezamos aquí estamos notificando a las calles perdón a las viviendas donde las calles tienen este agregados para que puedan ellos retirar ya vamos a ir a los anexos es una programación que tenemos de un trabajo articulado para poder darle lo mejor a nuestro distrito imagínense por aquí pasan para lo que es el centro turístico Magdalena y Clau por acá un día cuando se marqueteemos un poco más el proyecto de Mocoyope no habrá restaurantes por el momento en Mocoyope pero vendrán aquí a chocope a visitarnos entonces que vean una entrada hermosa no y digan pues chocope corazón del valle de Chicama no dignamente prácticamente es una ciudad limpia vamos nosotros a tratar de trabajar de la mejor manera para que chocope en toda esta gestión prácticamente no se sienta decepcionado de su autoridad a la contracción prácticamente no se sienta decepcionado de su autoridad pero hay que nieban a las económicas se풀 a partir crecciones y servirá con su autoridad en continuación se sienta tarpeerweise con nuestra capacidad..